Especialización en administración deportiva Bienvenidos estimados estudiantes a la sección 3 del módulo de administración de programas en cultura física terapéutica en IPS públicas y privadas. En esta sección se sintetizan todos los conceptos y beneficios de la actividad física sobre la salud física y emocional para poder construir programas de intervención en hábitos de vida saludable en los colaboradores de las organizaciones empresariales. Para la construcción de los programas de intervención en hábitos de vida saludable en las empresas se utilizará el ciclo administrativo, el cual a nivel empresarial se basan en cuatro pilares, evaluación de las necesidades, planeación del programa, implementación del programa, evaluación del programa. Primero, al hablar de la evaluación de las necesidades estamos haciendo referencia a que el programa que desea implementar debe como primera medida determinar las necesidades específicas relacionadas con la actividad física de la población objeto. Para esa evaluación de las necesidades habrá que tener en cuenta dos tipos de fuentes primarias y secundarias. Dentro de las fuentes primarias se encuentran los grupos focales, los procesos nominales del grupo, los foros comunitarios, entrevistas, encuestas y la observación de la realidad. Por otra parte, las fuentes secundarias se basan en reportes, revisiones de literatura científica, análisis de bases de datos y experiencias significativas de otros programas. En segunda instancia se ubica la planeación del programa. Esta estará compuesta por tres momentos. Diseño de objetivos, desarrollo de actividades de intervención, verificación de los recursos adecuados para el programa. Los objetivos deberán cumplir con una serie de características dentro de las cuales encontramos medibles, verificables, alcanzables, relevantes. Tiempo limitado. En otras palabras, tienen que tener un qué, un cuánto, qué tanto o cuánto y un quién. Frente al desarrollo de las actividades de intervención es importante que tengamos presente que éstas deben ser actividades adecuadas para la población objeto. Ojalá que hayan sido documentadas y tengan evidencia de su efectividad en población similar a la que nosotros vamos a intervenir. Finalmente, en la ventilación de los recursos adecuados para el programa tendremos que asegurar los recursos, contratar profesionales cualificados y certificados, contar con los permisos de acceso a las instalaciones, tener el equipo y materiales necesarios para nuestra intervención. En la fase 3, que es la implementación del programa, será pertinente que se promocione, se reclute y dé inicio al programa. Sin embargo, se deben tener algunos aspectos en cuenta. Seguridad, prioridad, plan de acción en caso de emergencia, diligenciamientos del consentimiento informativo de todas las partes. Por otra parte, en este punto del programa será oportuno contar con un diagnóstico previo de la salud del participante para determinar su nivel de riesgo, hacer una valoración de su estilo de vida, realizar un chequeo pre y post intervención, diseñar el programa de ejercicio físico teniendo en cuenta todos los componentes de la carga y diseñar estrategias para la adherencia al programa. Finalmente, implementaremos una evaluación del programa. Esta estará dividida en tres componentes, evaluación del proceso, evaluación del impacto y la evaluación de los resultados. La evaluación del proceso permite que el grupo interdisciplinar se plantea algunos cuestionamientos. ¿Está siendo desarrollado el programa como se planeó? ¿Están asistiendo regularmente los participantes a las actividades y eventos del programa? ¿Existen factores externos que estén afectando el programa? ¿Estamos llegando a la población objeto? ¿Qué está trabajando bien? ¿Por qué? ¿Qué no está trabajando bien? ¿Por qué? ¿Deberíamos cambiar el horario o ubicación del programa? La evaluación del impacto cuestiona al equipo. ¿Los participantes incrementaron sus niveles de actividad física? ¿Los participantes disfrutaron del programa? ¿Están los participantes cumpliendo las recomendaciones actuales sobre actividad física? ¿Qué tan costoso fue el programa? ¿Los participantes mejoraron su condición física? Finalmente, la evaluación del resultado. ¿Cuántos participantes permanecen siendo físicamente activos después de seis meses del programa? ¿12 meses? ¿De 18 a 24 meses? ¿La prevalencia de inactividad física ha disminuido en la comunidad? Ahora bien, uno de los elementos que nos permitirá tener un programa de calidad será la ejecución del inventario de calidad del programa de actividad física ICP-AF, el cual evalúa todos aquellos aspectos relevantes en un programa de AF formado por cuatro escalas. Escala 1. Escalar al profesor. Encontramos los ítems que evalúan las sesiones de clases, los contenidos, la interacción y la implementación de las clases. Ítem del 1 al 13. Escala 2. Instalaciones. Encontramos aspectos que evalúan el material y su mantenimiento, limpieza, espacios, temperatura y comodidad, seguridad e iluminación. Espacio. Ítem del 15 al 30. Escala 3. Evalúas aspectos respecto a la actividad, la ejecución de estas y la oferta diversificada de actividades. Ítems 31 al 37. Por último, se encuentra la escala 4, que habla sobre el personal e información. Allí evaluarán los participantes del programa de intervención, aspectos relacionados con servicios prestados, si existen o no sugerencias, las relaciones con todo el grupo interdisciplinar que dirige el programa y el cómo se canalizaba la información. Ítem del 38 al 52. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.